Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador de Red Sofa Inc., de grupo Search Latinoamérica, y este día pues vamos a tener el privilegio de tener a una persona súper importante para hablar sobre el tema de comunicación efectiva, que yo creo que es un tema de vital importancia en el contexto en el que nosotros nos encontramos. La persona que nos va a estar impartiendo y platicando un poquito de este tema es Ricardo Rivas. Yo creo que a muchos lo conocen. Antes de presentar a Ricardo, quisiera hablar un poquito sobre nosotros. Nosotros somos Grupo Searching, tenemos más de 25 años de estar en el mercado latinoamericano, tocando el tema de talento desde diferentes perspectivas. Como parte del grupo, pues forman parte Search, Joven360, Healthy Company y Red Sofa. Precisamente quiero hablarles de este último, Red Sofa. Es la primer plataforma de networking en la región que busca crear espacios que creen este conocimiento compartido, potenciar las relaciones de valor entre las personas, compartir contenido de valor también entre expertos, ya sea nacionales o internacionales, de primer nivel y también experiencias interactivas de networking. Nosotros, pues dado el contexto, nosotros hemos, tenemos ya una parrilla de contenidos que son los que se vienen. Tenemos el próximo jueves, tenemos Working Moms, tenemos siempre el 12 de mayo el foro latinoamericano de talento, tenemos un evento que se llama Second Business. Sabemos que el tema del retail es un tema de suma importancia en la actualidad. Entonces, lo que estamos haciendo es, pues vamos a tener un speaker referente que es de Chile, pues que va a hablar sobre esta temática, sobre todo cómo empezar este proceso de transformación a un e-commerce y ahora que se conoce también como full commerce. Entonces, los invitamos a estar pendientes, pues, de todas nuestras redes para poder registrarse a estos eventos. Pero principalmente, este año nosotros tenemos el objetivo, que es digitalizar el networking en la región a través de una aplicación, que esta aplicación es la para personas de negocios como tú, que básicamente esta aplicación lo que te permite es aumentar tu productividad. Dentro de la aplicación tú puedes organizar tu día a día en los negocios, puedes programar tus llamadas, puedes también programar tus visitas o tus tareas importantes. Esta aplicación tiene integraciones importantes con Waze, con Google Maps, también con Uber y, pues, te ayuda a simplificar un montón tu día a día en los negocios. Principalmente, esta aplicación y sobre todas las cosas te permite conectarte a una red de profesionales para poder pedir referidos o referir a tus contactos más talentosos, ya sea a oportunidades de negocios, oportunidades de trabajo, freelance o simples conexiones de networking. La plataforma está disponible tanto en Android como en iOS y también en Huawei Store. Así que, pues, los invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan descargar la aplicación. Chiri, bienvenido, Chiri. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a todos, a todas las personas que están, bueno, pues, participando de este live aquí en Facebook. Gracias por la invitación. No, gracias, gracias por aceptar estar aquí con nosotros y platicar de este tema tan importante. Yo creo que no hay un experto tan grande como usted como para poder hablarnos de esta temática. Usted que ha trabajado ya desde hace bastante tiempo en temas comunicacionales. Durante todas estas semanas nosotros hemos tenido una serie de foros con diferentes directivos de talento humano y el factor en común es que todas las decisiones que se están tomando dentro de las empresas o dentro de las instituciones, pues, está centrado en los humanos, en gente. Y el pilar más importante es poder comunicar efectivamente, no prestarse al tema de los rumores, al tema de, bueno, ¿y será que aquel es el que está enfermo? Etcétera. Entonces, creo que es un tema que presta gran relevancia para este momento. Entonces, Ricardo, mientras presento quién es Ricardo y él prepara la presentación, quiero hablarles un poquito de Ricardo Rivas. Ricardo Rivas, pues, él es director de Media Coaches. Ricardo hace comunicación desde hace más de 40 años. Su segundo hogar siempre han sido los medios de comunicación y las empresas de comunicación. Ha sido fundador y productor y director de estaciones de radio y televisión, además de una reconocida personalidad al aire. También, Ricardo actualmente dirige Media Coaches. Es una consultora y asesora que forma en comunicación corporativa, tanto ejecutivos como empresas en la región centroamericana. Ricardo tiene experiencia en el manejo especializado de problemas y crisis de opinión pública, de personas, empresas e instituciones. Además, él es un formador en temas de comunicación y liderazgo. Así que tenemos acá con nosotros a Ricardo. Ricardo me dice si logra poner la presentación, si yo se lo pongo por acá. Aquí la tengo. Súper. Entonces, decíamos, crisis y comunicación. No todo lo que funciona en tiempos normales, ordinarios, funciona en tiempos extraordinarios. Veamos, decíamos, una crisis sin precedentes, con unos impactos impresionantes. Démonos cuenta que ahora mismo estamos todos confinados. Este toque está siendo, digamos, transmitido desde mi casa y la gente que está, bueno, pues, manejando la logística del TOC. Cada uno está desde su casa. Todos estamos confinados. La gente está en sus hogares. Los aeropuertos están cerrados, etcétera. Esto marca una crisis sin precedentes. Y también una crisis sin precedentes marca retos sin precedentes. ¿Ves? Y hay dos retos que son muy importantes, el económico y el reputacional. El económico está como en la mira de todos. Es decir, todo el mundo está haciendo las cuentas, está sacando, bueno, el flujo de caja, todos están solventando ese tipo de problemas. Sin embargo, el segundo reto, como que no siempre se alcanza a ver. Porque, claro, estamos en una visión de túnel, estamos viendo la crisis y como que la única salida pareciera ser la parte económica, cuando esto, pues, no es así únicamente. Por supuesto que hay que cuidar el dinero, las fichitas, como decimos, pero después siempre uno tiene que estar pensando en que la crisis va a finalizar. Si yo no hago este ejercicio, pues, no logro ver el final. Y entonces dejo a un segundo lado la parte reputacional, que es fundamental, porque después de la crisis, pues, nuestra empresa seguirá funcionando. Yo lo comentaba hace poco en un post de LinkedIn, hablábamos de que no hay razones en este momento para dejar de comunicar. Es importante continuar en ese esfuerzo, porque como ya tú decías, Roberto, una de las pocas cosas que podemos hacer ahora, efectivamente, es comunicar y comunicar bien. Vean, Cantar, que es una agencia que investiga los mercados y tal, decía que la ausencia de inversión en medios, medios de comunicación, y no pensemos en grandes medios, pensemos, el desaparecer genera un impacto para la marca, un impacto directo en las ventas a corto plazo, pero el golpe cuando yo desaparezco se multiplica en el largo plazo por cuatro. En la crisis económica del 2008, aquellas marcas que no dejaron de comunicar, vean esto, se recuperaron nueve veces más rápido que el resto. Ahora, ¿qué comunicamos? Esto es interesante. También esta consultora investigó esto. Y dice que tres de cada cuatro consumidores no quieren que sus marcas vendan comercialmente, promuevan comercialmente sus productos, sino que les hablen de cómo desde la marca vamos a contribuir a esta crisis, cómo vamos a regresar a la nueva normalidad, qué grado de, qué sentido me estás dando a mí de lo que está ocurriendo. Esto es lo que el consumidor privilegia de sus marcas. Es decir, no solamente es no desaparecer, sino que también comunicar adecuadamente. Claro. Chiri, yo creo que aquí hay un tema bien importante porque creo que un montón de empresas entran en la discusión, bueno, en tiempos de crisis es mejor quedarse callado, guardar la información, y quizás no comunicar, que es lo que muchas empresas están decidiendo hacer, se convierte en un error también. Quizás lo importante aquí es poder ir comunicando de manera objetiva, pero que abone al contexto en el que estamos. Sobre todo dentro de las empresas, con la red de colaboradores, no comunicarse, vuelven algo a prestarse a temas de rumores, a temas que al final van a acabar golpeando directamente a la empresa. Sí, claro. Aquí cuando lleguemos a la parte de oportunidades, veremos a dónde están las tres grandes oportunidades que nos van a dejar esta crisis en términos de comunicación. Y me adelanto a decir que la primera es la comunicación interna. Como sé que nos ven, nos escuchan, o probablemente cuando esto quede grabado, estarán muchos directores de recursos humanos o de capital humano escuchando o viendo esta conversación, pues precisamente es ahí en ese campo, en el campo interno donde se encuentra nuestra principal, digamos, fortaleza en este momento. Pero bien, entonces, ¿qué dice Cantar al final? Dice, las marcas que sepan comunicar interna y externamente, por supuesto, saldrán del túnel con más fuerza, con más notoriedad y con una intención de compra más manifiesta. Pero hay que tener visión de salida de túnel, no de un túnel en el que yo solamente estoy viendo mi flujo de caja. Que ya decimos, es muy importante, claro, por supuesto que es muy importante, pero también es importante pensar de que vamos a salir fortalecidos de esta situación. Entonces, ¿quiénes son los afectados o los principales afectados? Piensen ustedes en esta crisis. Pues obviamente somos las personas. Las personas somos los más afectados. ¿Por qué? Porque nos preocupan un montón de cosas. La salud, que no me vaya a contagiar, el dinero, ¿cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Van a recortar? ¿Van a cerrar fuentes de trabajo? ¿Qué pasa con mis relaciones sociales? Tengo tanto tiempo de no ver a mis amigos, si no es a través de algunas de estas plataformas digitales. En fin, y eso quiera que no, va generando incertidumbre, estrés, ansiedad, escepticismo, tiende a meterte nuevamente a la visión de túnel. Y claro, la gente se muestra muy susceptible a cómo yo estoy comunicando, internamente y externamente, a la intención del por qué comunico, a la autenticidad de mi comunicación. ¿Qué estoy pretendiendo yo con esto que me está diciendo este medio de comunicación, esta red social, o mi jefe? Ya veremos, en un estudio, quién tiene más credibilidad en estos momentos, si la empresa cuando habla, si los medios de comunicación, si las redes sociales, o el gobierno. Ya veremos. Entonces, la gente privilegia la presencia, la transparencia, el sentido, la guía que me va dando la marca en momentos de crisis. La gente los recuerda, los privilegia. Esas son las marcas que van perviviendo. Los prefiere. De nuevo, por eso es que hace sentido, fuerza, notaridad, intención de compra, esto que decía esta consultora. Bien, claves para tu comunicación. Veamos entonces ahora algunas claves para tu comunicación. Primero, adaptar la comunicación de acuerdo a cada etapa. A ver, las crisis, las crisis no son estáticas. Los estados de ánimo tampoco son estáticos. ¿Ya? Yo no me siento igual el día uno del confinamiento o de la cuarentena como me sentí el día 25. Ni el día del 25 no me sentí igual al día 40. ¿Ya? Entonces, si los estados de ánimo no son estáticos, la comunicación tampoco puede ser estática. Yo no puedo estar diciendo lo mismo que decía el día uno, el día 30, el día 40, el día 50. La comunicación va evolucionando con la crisis. Hay estados en la crisis, estado de ánimo. Primero, un estado de negación, de ansiedad, de adaptación, de reevaluación y el comienzo a salir. Pero claro, como vemos en esta, en este slide, pues el día uno puede ser que esté con estado de negación, ¿sabes? Y el día 20, pues ya esto se esté convirtiendo en ansiedad, poco a poco me voy adaptando hasta que vamos como vislumbrando a dónde está aquella salida del túnel. Entonces, también tenemos que pensar que esta crisis no va a finalizar cuando haya finalizado la cuarentena. Porque este, digamos, este live lo estamos haciendo todavía, faltando 15 días para la cuarentena, digamos, en teoría. pero la crisis no va a finalizar cuando termine la cuarentena, tampoco nuestros esfuerzos de comunicación. Vamos a tener que ir adaptando, adecuando la situación, sobre todo de las personas, sobre todo de las personas, ya, porque estamos hablando de comunicación, no estamos hablando de temas financieros en este momento, tenemos que ir adaptando nuestra comunicación a cómo vamos nosotros sintiendo que es el ánimo de las personas. Y podemos irlas reorientando y ayudando a conformar un mejor ambiente de trabajo, un mejor ambiente laboral, un mejor ambiente en el equipo, etc. McKinsey, que es una consultora importantísima, estudió en China este tema y se dio cuenta cómo al principio pues la gente estaba muy desanimada. Pero a medida la situación iba pasando, la situación se fue revirtiendo. y las empresas que fueron exitosas en su comunicación fueron aquellas que fueron evolucionando, por ejemplo, de medidas básicas de protección de la salud contra el coronavirus, como lavarse las manos frecuentemente, usar mascarilla, etc., a transitando a la recuperación empresarial, a dar un sentido de esperanza, de futuro, a que aquello no va a ser siempre igual. La segunda clave que me gustaría compartir con ustedes es que tu comunicación tiene que ser clara, sencilla y repetitiva. Al principio la gente no absorbe bien la información. La gente cuando ve que algo es complejo lo desecha. Va construyendo su criterio en la medida en que tú como director de recursos humanos, como informador, como director de una empresa, vayas repitiendo tu mensaje. Y la gente sí que le cree mucho a su empresa, por supuesto que sí. Después de las autoridades de salud, la mayor credibilidad va de parte de la dirección de la empresa. Esto lo ha estudiado otra consultora. Entonces, sí que es muy importante, pero es muy importante también repetir. Es decir, tener un mensaje bien pensado y repetirlo. Y repetirlo. Y finalmente la gente absorbe lo sencillo, lo visual, lo infográfico. Siempre hemos dicho en Media Coaches que la parte visual es fundamental. 60 mil veces ha probado este estudio de content marketing que la gente procesa 60 mil veces más rápido las imágenes que los textos. Nosotros teníamos otro dato que era 60 veces más rápido. Estos van más más arriba y dicen 60 mil veces más rápido procesa la gente, entiende una imagen versus un texto. El 90% del procesamiento de lo que la gente está viendo, está escuchando, está recibiendo de la comunicación viene de la parte visual. Es importante que tus contenidos sean muy visuales. Y claro, cuando una empresa o cuando tú o yo en mis redes sociales no importa, no tiene que ser Instagram, puede ser en cualquier red social, yo agrego una imagen, la lectoría aumenta hasta un 94%. Pero hay otro factor importante que lo mide el barómetro de confianza de esta otra consultora que se llama Erelman. Y aquí quiero que fijes bien tu atención porque es impresionante cómo la voz del empleador representada por los jefes, por los directores, por el staff de la empresa, tiene un grado de credibilidad mayor que el del gobierno mismo, que el de las escuelas o instituciones o universidades, compañías farmacéuticas, el gobierno, a excepción de la parte de salud y de los doctores, las ONGs, etc. Mi empleador tiene más credibilidad que cualquiera para irme orientando a través de una comunicación efectiva en estos momentos de crisis. Esto es muy importante. Y tres tips más. Primero, comunica en positivo. Es mejor decir haz en vez de no hagas. Repite mucho. En las crisis de salud han encontrado que es clave para que la gente comprenda exactamente en qué estamos metidos. Repetir, repetir, repetir. Ahí te dan un dato pero no sé qué tan cierto sea eso. Si es 9 a 21 veces o puede ser de, no sé, de 15 a 50, etc. Lo importante es repetir para que la gente perciba el riesgo. Pero no solamente el riesgo sino también perciba esa visión de salida del túnel que es tan importante en estos momentos. Es importante generar un sentido en nuestra comunicación un sentido de esperanza, de futuro, de que sí es cierto estamos en un momento difícil donde el cash pues no abunda pero hay que seguir comunicando porque al final del túnel nos espera una nueva realidad. Y finalmente un tema que es de mucha actualidad para los equipos busquen la resiliencia. Es decir, esas fortalezas que aparecen en momentos difíciles, esta capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a las adversidades que van planteando y frente a a esa visión de futuro que necesitamos proyectar. Tercero, hay que generar confianza. Esto es como lo más importante. Y hay un elemento que es como el cemento de la confianza, como las bases, como el fundamento de la confianza. Y esa es la transparencia. Transparencia en lo que decimos pero sobre todo transparencia en lo que hacemos. Siempre se ha hablado de que ahora las empresas internas y externamente tienen que comunicar con el storytelling, ¿saben? Bueno, pues ahora a la par del storytelling hay otro concepto que es quizá más importante que es el story doing. Es decir, hago aquello que digo. ¿Ya? Me comporto como digo. De nada me sirve tener un montón de papeles puestos ahí de carteleras digitales o de las viejas carteleras de papel ya con todos los, la visión, la misión, el propósito corporativo, los valores, si yo no los vivo. También funciona muy bien decir con transparencia cómo están las cosas. Con claridad, sin fatalismos, pero con claridad. No pasa nada si muestro vulnerabilidad. No somos de piedra nosotros. Si tenemos problemas hay que decirlos, pero sin fatalismos, sin dorar la píldora que decimos. Y si se puede, ir involucrando a la gente en las decisiones. Esto es muy importante para generar confianza. Y luego, finalmente, hay que pasar de la comunicación a la acción. Esto que decíamos, del storytelling al story doing. ¿Ya? ¿Y cómo? Con cosas concretas, ¿verdad? Vamos celebrando pequeños éxitos. McKinsey habla mucho de todo esto. Habla mucho de todo esto. Y impulsar acciones de solidaridad conjunta con la gente de nuestro equipo. ¿Verdad? Hacer un fundraising para alguien que a lo mejor está en alguna necesidad o en alguna comunidad a la que especialmente atendemos. Y también podemos incluso impulsar acciones de formación virtual a través de todas estas plataformas. Es decir, acciones que le den fundamento a lo que estás comunicando. ¿Y qué canales de comunicación podemos utilizar para estos momentos que, repito, no terminan con la cuarentena? Van a ser momentos difíciles, me parece a mí, en términos de relacionamiento social que va a afectar la forma como vendemos entre la compañía y el consumidor o en los negocios B2B. Y, bueno, pues vamos a tener que usar mucho estos canales de comunicación. ¿Medios para comunicar? Pues ahora hay muchos, ¿verdad? La mayoría, todos digitales, la gran mayoría. Mails, nuestras redes sociales, chats, como WhatsApp, Telegram, Telegram, etcétera, o plataformas colaborativas como Zoom, Meet, Skype, Teams. Todos estamos conociendo, probando, a lo mejor antes solo se hablaba mucho de Skype y de Zoom o quizás solamente de Skype y ahora todos, bueno, estamos ya como muy metidos en estas plataformas. El crecimiento de Zoom, ya lo veremos, es exponencial en este momento. Y también podemos hacerlo a través de los medios tradicionales si tenemos el presupuesto para ello o si tenemos una estrategia de comunicación definida con alguna base presupuestaria para comunicar en medios tradicionales, prensa, radio y televisión. Nosotros, particularmente, en la oficina lo que estamos haciendo es generar un newsletter interactivo para cada uno de nuestros clientes que vamos enviándoselos una, dos, tres veces por semana dependiendo para que ellos lo compartan con sus clientes. Estas son algunas de las portadas de estos newsletters interactivos. Y finalmente, oportunidades que vemos nosotros en esta crisis y creemos que son tres campos muy importantes de oportunidades. En primer lugar, y ya lo decías, Roberto, ahí está, foco en el público interno. Es una gran oportunidad para crecer en comunicación, en sentido de pertenencia, en orgullo de lo que estamos haciendo y cómo vamos hacia adelante con nuestro público interno. También es una gran ocasión para perder confianza con el público interno si no tenemos una estrategia definida de comunicación en este momento. Este es el momento de que a través de dispositivos móviles, redes sociales corporativas, aplicaciones, webinars, hagamos nuestros mensajes relevantes. Pero para ello tenemos que usar las herramientas adecuadas, obviamente, y en esto no me detengo porque creo que la mayoría y de hecho si estamos viendo este live, bueno, pues las estamos ocupando. Esta es una gran oportunidad también para que internamente fortalezcamos la misión y el propósito corporativo. Y aquí hay un quote de Javier Marcet de esta organización Lead to Change que a mí me encanta. Dice, el propósito y la misión, es decir, el porqué y el qué de nuestra empresa es un motor más potente que cualquier moda de management. Entonces, este es el momento de, a través de estas plataformas y con una estrategia de comunicación definida, fortalezcamos la misión y el propósito corporativo por sobre todas las cosas. Oportunidades en comunicación externa. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? Tal vez algunos criterios para este momento. Mi comunicación externa tiene que ser educativa, tiene que ser multimedia, tiene que ser cercana y transparente, tiene que ser muy visual, debe ser poco comercial, ya hemos visto el porqué, y tiene que tener una visión positiva. Lo positivo siempre funciona mejor que lo negativo y este es un aspecto que afecta todo en la vida. Ustedes lo saben, es mejor educar en positivo que educar en negativo. Es mejor proponer en positivo que tratar de confrontar en lo negativo, pues para la comunicación externa e interna, por supuesto, esto no es una excepción. La mejor estrategia de comunicación, hablando de los contenidos de la comunicación, ahora externa, para una empresa, y no importa si es pequeña o grande, es reflejar su compromiso real con la comunidad o con el público de interés, con el stakeholder más afectado, que puede ser un compañero de trabajo, pero tengo que hacerlo y tengo que decirlo, o tengo que decirlo y hacerlo. Storytelling, storydoing, pero más bien es el reflejo de ese compromiso social que yo tengo con una comunidad o con un compañero o con una causa, recuerden que ahora la gente sigue más que marcas, sigue causas. Y finalmente, una gran oportunidad tecnológica, hombre, como que si no, el mismo Search nos ha confirmado que de 10 empresas en Latinoamérica, bueno, pues seis no estaban preparadas para esto, para comunicar a través de la tecnología, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Es un dato que nos anima, por ello estoy seguro que cuando salgamos de esto, este número va a ser menor, es decir, van a haber más empresas en América Latina que sí ya están preparadas y seguramente han salido de la crisis fortalecida en su conocimiento tecnológico. Vean ustedes algunas estadísticas de cómo Zoom, por ejemplo, ha aumentado, bueno, ha aumentado en 290 millones de usuarios en el último mes o algo por el estilo. Ya, vemos cómo hay, cómo plataformas como el Hangouts de Meet, que es una plataforma de Google, también, pues ha ido creciendo, el mismo Teams de Microsoft va creciendo. Ya se habla incluso de que Zoom es la nueva sala de reuniones. Pues efectivamente, de hecho, estamos transmitiendo por Zoom. Y la descarga de apps, de gaming y non-gaming, apps en todo el mundo va creciendo hasta un 20%. Bien, Roberto, creo que es una gran oportunidad ahora para hablar de todo esto, pero voy a ir terminando porque me da la impresión que el tiempo se nos está acabando. Espero un minuto que siempre me está dando el, me está llevando al link y a ver, aquí está, aquí están algunas de las plataformas, ya sea para transmitir, para llevar el flujo de trabajo de la oficina como Asana, por ejemplo, es la que nosotros ocupamos. Y finalmente, hemos de decir que, bueno, comunicar efectivamente es una de las, de las grandes oportunidades que tenemos en esta crisis. Hasta aquí, Roberto. Chiri, gracias, gracias de verdad por compartir este tema tan importante como es la comunicación efectiva. Yo que soy comunicador y marketer, creo que es un tema vital, pero en el contexto en el que estamos, pues, toma cada vez más relevancia. Le agradezco mucho, Ricardo Rivas, de parte de Media Coaches, por poder compartirnos este excelente contenido el día de hoy en nombre del grupo Searching. Queremos agradecerles a todos por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima.